Como parte de las acciones para prevenir, proteger y respetar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el director general del DIF Yucatán, Limberso Salara, inauguró el foro Eduquemos con Responsabilidad y Digamos No al Trabajo Infantil y a la Migración Infantil No Acompañada. En representación, el gobernador Rodano Zapata Bello exhortó a los asistentes a utilizar los conocimientos y herramientas que este encuentro les proporciona para mejorar cada vez más la atención de la población infantil y adolescentes. Cuando decimos que juntos somos un sistema DIF es porque ustedes nos permiten llegar hasta la última comunidad, dijo. Señaló Carreto y el compromiso del gobierno de Zapata Bello es llegar hasta la última comisaría y combatir problemáticas como el trabajo y la migración infantil. Acompañado de la directora de Atención a la Infancia y a la familia, Leandra Mogueli-Zama, escuchó la ponencia Cómo combatir el trabajo infantil en medio de la pobreza, a cargo de Lorenzo Ismael Aguilar Lara, quien presentó datos y estadísticas sobre el tema. Por su parte, niñas, niños y adolescentes disfrutaron de un cineforo alusivo al tema a cargo de los integrantes del programa Cambiares del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Este foro apuntaba a las estrategias que el DIF Yucatán impulsa de manera permanente para prevenir el trabajo y la migración infantil a través del fortalecimiento de las familias y la promoción de las redes comunitarias.